¡Gol! Cuando quieras, hermano, ¿estás preparado? ¡Tiempo! ¡A ver, un río, por favor! ¡Y ahora van a ir a todo el mundo! ¡Vamos para allá! ¡Tres, tres, uno! ¡Hermano! Sabes que yo soñé de arte Ten cuidado porque sí, pero tres partes Tanto que no hubo que pueda ganarse Yo no soy Spiderman, pero creo que sí, pero dos en un h E improvisando, no nos engaña El mayor superhéroe en toda España Ten cuidado porque vamos a hacer un casecita Y creo en el bebé que hoy te pica la araña E improvisando, no, ya siempre leo Ten cuidado, hermano, lo que digan me la pena Ereo esta araña Porque no se engaña, hermano, aquí no va a servirme la pena En la pena, donde quedan todas las boscas Que te van a bloquear a las viejas fuera Con la tuya, con la estructura, con tuya, donde quieras Los viejos, no sé con qué sé cuál suena Espera, esto es elegante Ey, Spiderman, primera edición, este es de tu parte Seguro que nació 35 años Y no te tiro de eso porque hago daño Espérate, hermano, que está muy claro, lo veremos Un superhéroe, Spiderman o un nuevo Y adecuada, espectáculos de una mezcla y de un montón Sotus y Beto ¡Bien pues! ¡Bien hecho, Leo! ¡Bien hecho! ¡Un aplauso a Leonardo, Fabi! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué ganado! ¡Qué ganado! ¡Qué ganado! ¡Qué ganado! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡RMC lo tienen! ¡DJ Fleming lo tienen! ¡Juntito da la vuelta a eso! ¡Eres lo venido! ¡Eseñanos lo que puedes hacer! ¡Bien! ¡Pada tu palabra! ¡Vamos, vay! Tengo que ganar, ya! Estas viendo con eso... Yo voy a fuego... No les esmine el mar... No les esmine el manchero... A tomar por culo, pero bueno, voy de fanna... Entiendo, yo lo vengo en claro con mis guarras No los entré yo, cabrón... Pero bueno... Indue- reprasando que ni maldad está buena... Con eso te asoño y te suena... Cuidado de éstalo que esta noche... Pero bueno... Otras me tenemos porque yo soy una niña y puleto y tu te enamoras Ya te encuentras tonto cabrón yo les pide caraña y tu te vas con un pichón Me pide caraña me ha dicho, improvisándote más y me tal he dicho Pero bueno yo voy a la pecho, te jodos oye lo que loco porque tengo pelos en el pecho Bien, tú no lo entiendes cabrón, improvisando en esto, ves que te confuente Pero bueno, es que lo explico, esto es mi asombia Te me echo una besita como el Patrizia a su mismo tiempo Bien, para este que se Una base más Y que se maten a 4 por 4 Ataca con tus guardas Tres Y esta vez lo que se ahora Y lo voy a seguir reorando en un cuadro por 4 Oh, 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 oh Al vestir el pillado, tu vestido de verdad Te está hablando de las guardas Y este morracha con las guardas Pero bueno, me llamo La guarda es porque te te hago Arrasa el suelo Ok, improvisando yo no hay que aclaración Te ponlo con mi destilería, mi verón Porque improvisando, te mando para el calamento Yo no vivo en la biblia Pero hoy si me hace un recor Entonces al espejo, que te no me la juega Se manda hacia el calameco Y tú el peco se lo llevas 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 Y tú la falta Y tú la falta Y tú la falta No te descanso Y yo también lo que no te hace falta Y tú el que no te hace falta Al calameco, claro Porque me corría en su puta la canta Mientras a la parte se equivocan Pero no se equivocan Y se pone en tu boca Y también lo que es supuesto con eso de injusto Te pones en mi boca tienes problemas de gusto Me trajo calor, me trajo la instrumental Y en lo cierto recordaba que ellas somos sexuales Lo que hay que decir es que el problema es no de gusto Lo que pasa es que tu cara es un punto insulto Y hagas un cristal tan insulto Es que a las palabras de la vas por detrás ¡Cabalco es justo! ¡Cabalco es justo! ¡Cabalco es justo! En la improvisación ¡Bosaron arriba! ¡Por favor! Theaterla appropriate Life number อย ¡Cabalco es justo! Tengo nombrar ¡Cabalco es justo! ¡Cabalco es justo! ¡No nos veíanellow! ¡No está pasando! ¡Esto está pasando! ¡Por favor! ¡Oye! ¡Vamos a hacer algo! El jurado lo tiene, como si el jurado me lo va a dar en 3, 2, 1, réplica. 1 minuto y medio, patrones. Ahora va a seguir, 1 minuto y medio, patrones. 1.40, pero no, si. 2.40, pero no, si. 2.40, pero no, si. 1.40, pero no, si. 1.40, pero no, si. 3.40, pero no, si. ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede votar el público porque hay que ser parciales. ¡Pero Pulito! ¡Un minuto! ¡Pulito! 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 ¡Un minuto más, hombre! ¡Pulito! 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 ¡Vale! ¡Espera! ¡A ver! Están diciéndome que va a haber otra réplica un minuto. Por favor, que no haya más réplica, ¿vale? Por favor. ¡Que me pierde el mar! ¡Tres y tres, ¿no? ¡Uno! ¡Lope! ¡Va a perder el mar! ¡Pulito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! 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 Ok, yo demostrando que yo tengo la actitud Y lo saben aquí lo saben la puta resumen Cuanto demuestro que le va el viejo al espejo Y estáis pegando del incenso del puto autobús Praeturo, tu hueso está venciendo de cola, y es así todo, se muevan de pulpo, le da afuenta elalsitón, pero yo cabrón, mira con todo isto, te lo digo, a mí no somos, pero vino de chubito. Chubito, tú sabes por qué... Porque voy a pesarte, sincronizándome a chubito esta barca! Tranquilo, todo lo que super, te levantas! Es una bobina, es una bobina, hay un poquito listo, que va a estar con la bobina y está muy quito, y esto es los tiempos exactamente, no lo quiero más alturo, Porque esto es esta vida, te mato. Improvisando, hermano, sabiendo que la tengas. Yo estoy listo, pero él no voy a que la ciegas. Improvisándolo a lo del pasado y al futuro. Tú no voy a que en un cuarto oscuro. Improvisando, señor de la juega. Yo no le digo que la ciegas. Tú te despegaste el tiempo. Tienes que estar muy ciego para aguantarte. ¡Ahhh! ¡Gracias por favor! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Unibe! ¡Se le dio a él! ¡Se le dio a él! ¡Ele! ¡Ele! ¡Cabales! ¡Un ruido para el Nero Nantes! ¡Se le ha apuntado! ¡Hasta la batalla! ¡Los, dos! ¡Los, dos! ¡A ver si suerte no puede pasar! ¡Y el hecho es! ¡Y el segundo es el siguiente! ¡Se va a enfrentar!